¿Ok? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Somos Martín y Hanna. Así es. Bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo. En esta nueva clase vamos a hablar de un tema que no es muy positivo ¿verdad Hanna? Sí, no es positivo pero es útil y es importante. Exactamente. La vida está llena de tristezas, alegrías, es por ello que en el vídeo de hoy te hemos traído distintas formas de dar el pésame a una persona. Estas expresiones se emplean en un ámbito de tristeza, de dolor, de afición, cuando perdemos un ser querido o cuando una persona que conocemos pierde un ser querido es decir cuando alguien muere ¿verdad? Exacto. Así que en el vídeo de hoy vamos a enseñarte 10 formas de dar el pésame en español. Martín, ¿qué es el pésame? Bueno, el pésame es una expresión que se emplea para hacer saber a una persona que la acompañamos en su dolor o en su aficción. Un sinónimo de pésame o una palabra que está relacionada también con con este vocabulario es la palabra condolencia. ¿Sabes qué es condolencia? Sí. Bueno, condolencia se refiere a acompañar a una persona en su pesar y es sinónimo de pésame. De manera que pésame y condolencia son sinónimos. En algunos países de habla hispana se suele decir dar el pésame o las condolencias a una persona. Puedes usar ambas palabras. Los hispanohablantes te van a entender ¿de acuerdo? Sí. Y ya que tenemos el contexto de estas 10 frases vamos a seguir. Así es. Bueno amigos vamos a comenzar entonces con la lista de hoy. Tenemos aquí una lista de 10 formas, 10 expresiones, 10 maneras de hacer saber a la persona que ha perdido a un ser querido que la acompañamos en su pesar, que estamos con ellos. Así que son frases que se usan en un ámbito formal y en un ámbito bueno de tristeza como lo habíamos dicho cuando se pierde un ser querido. Sin más vamos a comenzar. La primera forma de dar el pésame en español es diciendo mi más sentido pésame. ¿Quieres repetir? Mi más sentido pésame. Así es. Segunda forma te acompaño en tu dolor o una variación te acompaño en el inmenso dolor. A ver repito te acompaño en tu dolor o te acompaño en el inmenso dolor. Luego número tres tenemos siento la pérdida de y continúas la frase diciendo por ejemplo siento la pérdida de tu madre o siento la pérdida de María siento la pérdida de tu tía, de tu abuelo, etcétera. Cuarta frase le acompaño en el sentimiento o te acompaño en el sentimiento dependiendo de cómo quiere tratar a la persona. Exactamente aquí quiero hacer un inciso recuerda de dar el usted o el tú así que dependiendo de esto al momento que quieras dar el pésame a una persona puedes utilizar te acompaño en tu dolor o te acompaño en el sentimiento o le acompaño en su sentimiento en su dolor. Si quieres saber más sobre cuándo usar tú y usted te recuerdo que tenemos un video en el canal de YouTube así que ve al canal y podrás ver cuándo usar tú y usted. Ten esto en cuenta. Luego tenemos número cinco la quinta forma mis más sentidas condolencias. Mis más sentidas condolencias. Muy bien. Número seis comparto tu dolor por el fallecimiento de y el nombre de la persona era una gran persona por ejemplo comparto tu dolor por el fallecimiento de tu abuela era gran persona así es número siete acabo de enterarme de la triste noticia y lamento mucho tu pérdida es una expresión o una forma de decir muy larga pero que se suele utilizar y es una manera también de dar el pésame te repito una vez más acabo de enterarme de la triste noticia y lamento mucho tu pérdida también tenemos era un buen hombre y vamos a echarlo de menos o otra forma era un buen hombre y vamos a extrañarlo de menos o si es mujer podemos decir era una buena mujer y vamos a extrañarla de menos o era una buena mujer y vamos a echarle echarla de menos exactamente amigos en esta octava forma en conclusión puedes decir era un gran hombre era una gran mujer vamos a echarle echarle de menos etcétera es una manera también de expresar que acompañas a la otra persona en su dolor y que le estás dando el pésame siguiente manera es una pena pero ahora está en un lugar mejor puedes decir es una pena o es una gran pena pero ahora está en un lugar mejor y finalmente siempre es triste perder a un ser querido siempre es triste perder a un ser querido exactamente siempre es triste perder a un ser querido bueno amigos espero que les haya gustado estas formas queremos recordarte que estas formas van a variar según el país en algunos países hay maneras de dar el pésame que son más específicas mencionando a las personas como lo acabamos de ver por ejemplo siento la pérdida de tu madre o siento la pérdida de María con un nombre propio puedes utilizar la que desees o simplemente decir mi más sentido pésame o te acompaño en el sentimiento te acompaño en el dolor que son maneras generales de dar el pésame en los países de habla hispana bueno amigos esperamos que este video haya sido útil para ustedes aunque es un tema bastante triste pero es bien útil exactamente es muy útil ya que si te encuentras en un país de habla hispana o si tienes amigos por internet que son hispanohablantes que hablan español y tal vez pierden a sus padres a sus abuelos o algún ser cercano querido pues es muy importante que sepas estas expresiones también queremos recordarte que dar el pésame se puede dar de manera oral como lo hemos hecho hoy de manera escrita puedes escribir una carta a tus amigos diciendo mi más sentido pésame siento tu dolor todas las formas que te hemos presentado o a través de mensajes así que el pésame se puede dar también de manera escrita ten esto en consideración y es muy importante conocer estas expresiones ya que son expresiones en español real y que los hispanohablantes empleamos siempre en la vida cotidiana exacto bueno entonces esperemos esperamos que les haya gustado el video de hoy si te gustó ya sabes qué hacer cómo puedes ayudarnos así es deditos hacia arriba darle me gusta comparte este video que es muy útil y muy educativo con otras personas que como tú están aprendiendo a hablar español ya que de esta manera ellos también van a aprender acomodar el pésame en español real y que tenemos para la siguiente semana bueno amigos el viernes que viene es un día especial en Estados Unidos ¿qué es el viernes? es Black Friday y eso quiere decir que hay descuentos hay ofertas entonces atentos porque vamos a tener ofertas aquí en español real entonces si tú quieres llegar al siguiente nivel de hablar español tenemos ofertas para ustedes pero será una sorpresa entonces atentos si atentos a la próxima semana que es el el viernes viene algo se viene algo así que amigos atentos ya lo acabamos de decir vamos a darles más información la próxima semana estén allí conectados con nosotros y con nosotros será hasta un próximo video ¿verdad? ajá en español real exacto que tengan un buen fin de semana cuídense y hasta la próxima chao chao saludos ñ ñ